Doña Chiqui, ¿ahora qué le preocupa? ¿El agua contaminada? Más del 30% de las aguas residuales generadas en los municipios del sur del país se descargan a los ríos y cada vez aumentan el nivel de contaminación. Cada que se suelta el tanque del inodoro se gasta de 10 a 15 litros, por 15 minutos de doña 60 litros y por lavarse las manos 3 litros. La gestión ambiental se refiere a las actividades humanas destinadas a influir en el medio ambiente para protegerlo a través de la planificación y ejecución de políticas ambientales. Una buena gestión ambiental garantizará la conservación de la vida en nuestro planeta y las condiciones necesarias para las futuras generaciones. Sin duda la gestión ambiental es corresponsabilidad de todos. Debemos aprender a cuidar el agua que usamos en la cocina, en el baño, en el lavado de ropa, en el jardín. Recuerden, somos parte del problema. En nuestras manos está la solución. Yo ya decidí. Ahora te toca a ti. ¡Súmate a la causa! Por una ciudad limpia y sana.